hola a todos los que me siguen aquí en tu canal piston pricks hoy les traigo aquí un nuevo vídeo tengo aquí un un vehículo para diagnóstico tenemos problemita aquí del sistema del soplador del aire acondicionado así que bueno vamos a empezar este vídeo espero les guste no olviden suscribirse y darle like ok tenemos aquí un for mustang 2007 gustan el motor 8 cilindros en vez 4.6 litros que tenemos aquí problemas con el ventilador del aire acondicionado el blower cliente me lo trajo mira no me prende el blower lo medio examiné le di unos golpecitos al blower con el cliente acá para ver si si prendía a veces uno le da golpe y si son los carbones el arranca no arrancó saque el conector con una con un test light provee si llega positivo y negativo a ver si era que estaba quemado completamente y provee y solamente llegaba el negativo no llega al positivo hermano hay que diagnosticar más profundo tiene que dejármelo el diagnóstico es tanto y se le informa en el proceso de desarme que puede ser entonces bueno aquí lo dejamos vamos a empezar con diagnóstico y estamos en vivo porque no he chequeado más nada ese sonido que escucharon ahí son las compuertas que cierran la ventilación acá del sistema de aire acondicionado y calefacción eso también vamos a ver si lo reparamos de una vez entonces aquí tenemos el vehículo vamos a encender el vehículo aquí tenemos aquí tenemos el ventilador verdad que vamos a prenderlo voy a aprender aquí a ver si logro con esto que se puede ver con las luces ok aquí tenemos el ventilador este sistema aprende de la siguiente manera siempre queda en una velocidad pero aquí está apagado entonces aquí lo ponemos en el botoncito echar hacia el frente aire por acá me hay prende el sistema del aire pero no ventila nada está lo pongo en la última velocidad la cuarta y no ventila absolutamente no hay ventilación entonces vamos a empezar a chequear esto vamos a apagar acá y vamos a empezar a chequearlo voy a la parte de afuera y sigo por el vídeo ok aquí entonces vamos a empezar a diagnosticar este vehículo el motor del vehículo aquí ya le quité la tapa de la caja de fusibles y relays entonces para identificar aquí cuál es el fusible el relé del del blower y ya tengo seteado el vehículo aquí en el michel y como pueden ver estamos en la fusilera de esa que está allá y vemos aquí que el blog el motor really este relé que está aquí el primero que conseguimos aquí este es el relé del blog lo que tenemos que identificar es el relé del circuito que estamos diagnosticando entonces aquí ya después nos vamos al diagrama vamos a buscar aquí en el diagrama el circuito del aire condicionado 4.6 litros seleccionamos acá circuito de ac manual no es automático agrandamos un poco y ubicamos por acá el blower aquí lo tenemos aquí está el relé del blog lo tenemos luego el moro really y vemos que en su pin 86 6 se alimenta bajo fusible imposible de 10 amperios posible número 3 y bajo el pin 87 de relé se alimenta por un fusible número 2 de 30 amperios vemos eso allí que se alimenta desde el clima de control módulo el módulo de climatización del aire y de ahí sale la señal negativa negativo para excitar el relé y vemos acá que ya el blog como tal al cerrar circuito relé le llega su alimentación por el pin 30 directo al blog pasa por un conector de la fusilera del c1 el conector c1035a el pin c1 llega positivo directo al blower y por el negativo vamos a seleccionarlo acá y su negativo le llega desde también el clima de control módulo desde aquí el mando al accionar el mando llega también se une a la resistencia y la resistencia a su vez se alimenta por una masa de carrocería aquí en el en el ground g20 entonces como ya les dije no me llegaba positivo al yo diagnosticar verdad entonces si el negativo me está llegando estamos trabajando el control módulo está trabajando bien vamos a revisar el circuito entonces de el positivo de esta manera vamos a rechequear para que puedan ustedes apreciar que verdaderamente no llega el positivo disculpen lo que es acá el ángulo de la cámara aquí tengo la lámpara del probador lógico voy a abrir acá el vehículo voy a pasar el probador lógico para acá adentro para poder ustedes van a apreciar que verdaderamente no llega el positivo disculpen lo que es acá el ángulo de la cámara y me está moviendo y estoy tratando de grabar la falla en vivo sin cortar el video pasó pasó el switch con el switch en on verdad vamos a sacar acá aquí está sacado ya el conector entonces aquí vemos los dos cables entonces vamos a pinchar uno voy a poner el teléfono por acá en la cámara este es un probador lógico que a la señal de tierra el prende el bombillo verde y la señal positiva lo prende rojo aquí tengo puesto en uno de los pins en el pin de tierra y ven alumbra verde lo voy a pasar que puedan apreciar acá bien voy a poner el flash voy a tener que cortar un momento el video entonces como estábamos acá vemos que ahí está el prendido bueno ahora por el flash no se aprecia ahí sí en el pin de tierra la lámpara el probador lógico vamos a pasarlo para el otro pin de arriba que es el positivo y van a apreciar está puesto allí como la tierra va directa a carrocería pasa por la resistencia y todo eso pero igual va directa a carrocería siempre alumbra aunque el switch esté aunque el ventilador no esté prendido ahorita en este momento no está prendido vamos a prenderlo ponemos aquí y ahí está prendido miren lo puse en ACmax a la velocidad 1 y vean que no prende rojo no está llegando la señal positiva entonces vamos a chequear eso quería mostrarles eso para que vieran lo certero o sea lo que le había hablado al principio entonces aquí ya yo pelé este cable positivo acá para tratar de no quedarme tanto en el video para empezar a hacer las pruebas para identificar también que este es el positivo acá aunque me sale en el manual pero para mí es más rápido a veces se me olvida el color tengo que ir otra vez manual entre tantas cosas en fin no le llega positivo aquí tenemos el relé del aire vamos a sacarlo y vamos a colocarlo por aquí a un ladito por probador lógico vamos también por probador lógico a probar que ese relé se esté accionando si no se acciona obviamente no va a llegar allá positivo ya vimos que el positivo al globo lo lleva bajo bajo este relé y en su pin 30 en su pin 87 y 85 vimos que se alimenta bajo dos fusibles número 3 y el número 2 vamos a chequear que esos fusibles estén buenos al buscarlos acá si aquí al ponerle el probador lógico hay dos luces rojas en dos de los pines porque los fusibles están bien entonces colocamos en este no hay nada colocamos en este otro ahí está la luz roja este es uno de los fusibles colocamos acá hay otra entonces aquí tenemos el pin 87 y 85 los fusibles están bien ¿verdad? de este lado nos quedaría el 30 y el 86 que se acciona desde el control desde el módulo del control del clima si pinchamos aquí en uno de estos no hay nada porque se acciona porque está apagado ahorita en este momento y aquí tampoco porque el blower está desconectado vamos entonces a encender el vehículo y vamos a no es necesario encender el vehículo vamos a pasar el switch y vamos a conectar el blower para que haya circuito como aquí le llega una tierra en este y obviamente el motor tiene un embobinado esa tierra al pasar cuando el circuito todavía está abierto la tierra se pasa a través de este cable positivo y llega a la fusilera porque el cable va directo al enchufar yo esto aquí allá debería el probador lógico encenderme la luz amarilla en el pin 30 que es este mismo cable positivo para que me entiendan bien el pin 30 del relé es el que alimenta aquí el blower este cable va desde aquí hasta el pin 30 debe haber continuidad entre el pin 30 y este cable al yo conectarlo aquí como hay tierra de carrocería en este pasa a través del circuito del blower y la tierra sale por acá por el positivo con el con el con el con el circuito totalmente cerrado perdón abierto sin sin prender nada verdad entonces bueno ahí ya conecté voy a prender para probar los circuitos afuera voy a prender acá voy a prender acá ya encendí miren prendió su lucecita de AC prendemos aquí cerramos la circulación del aire vamos a ponerlo en AC max y vamos a ponerlo en la última velocidad para que puedan apreciar ahí está prendido conectado el blower ahí está vamos a ponerlo afuera en el circuito de relé entonces aquí tenemos verdad vimos que aquí están los dos fusibles miren vamos a verificar de nuevo fusible fusible y aquí entonces vemos que puede estar el 30 y el 86 vamos a pinchar aquí prende uno no sé si es 30 o 86 y aquí no prende nada entonces puedo yo acá al no prenderme aquí asumir que este es el pin 86 como pruebo apagando el blower sin quitar la lámpara de prueba acá dejo la lámpara dejo la lámpara de prueba allí entonces cuando entro al carro ahí está la lámpara de prueba como pueden apreciar está encendida miren aquí tengo el blower no se va a poder apreciar al mismo tiempo cuando apague y allá ahí está encendida pero lo voy a apagar acá lo voy a apagar acá vamos a apagar el aire ahí lo apague y ahí se apagó entonces ese es el accionador negativo para el relé entonces que está ocurriendo aquí en el pin 30 no está llegando el probador lógico no alumbra como que no alumbra la continuidad en el pin 30 debería alumbrar verde porque está pasando la continuidad por el blower por el circuito por el embobinado del blower al no prender la luz verde me indica de que el cableado desde el positivo hasta el pin 30 del relé está cortado hay un hay un es un circuito abierto en ese cable ¿verdad? entonces ¿qué debemos hacer aquí? verificar la continuidad en el pin 30 del pin 30 hacia el hacia el blower entonces ese es el siguiente paso que vamos a hacer aquí tenemos apagado el aire ¿verdad? voy a quitar la ignición voy a sacar la llave y vamos a probar la continuidad aquí mismo tratando de probar el circuito y voy a probar con este vamos a quitar aquí el teléfono probador lógico vamos a tratar de probar el circuito vamos a probarlo con este multímetro a ver si vemos aquí que este era el 30 este fue el que alumbró entonces el que no alumbró es este que es el 30 que vendría a ser el cable que llega directo al ventilador vamos a pasar la otra punta por acá aquí está el multímetro vamos a ponerle el cable hasta acá vamos a ponerle esta punta aquí a ver si se puede apresar acá voy a poner allí voy a poner la punta acá por eso había apelado antes de iniciar el video este este pin que no le llegaba la señal por si hay X cosa tendría que probar entonces ahí lo tengo miren puesto en el positivo viene el cable por acá llega el multímetro el multímetro debería hacer probar continuidad en este momento ve él tiene un sonido suena como una bocinita cuando hay continuidad aquí miren no hay continuidad no suena no hay ningún tipo de continuidad así que entonces vamos a sacar esto aquí verdad voy a sacarlo de aquí para que vean como es el pito bueno ya ustedes si tienen experiencia de algo en esto deben saber que esto suena de la siguiente manera ven aquí uniendo los dos cables él debió haber sonado ahorita así indicando la continuidad no sonó no lave entonces que vamos a hacer vamos a diagnosticar este cableado que está aquí aquí lo tenemos en el blower vamos a ponerlo un poco más grande pin 30 lo que acabamos de probar este cable hasta el blower está cortado hay un corto acá pero él tiene un conector aquí en lo que es la caja de los fusibles el cual vamos a vamos a tener que sacar la fusilera e investigar aquí qué está pasando entonces aquí ya si voy a cortar el video para para desarmar esta fusilera que está acá la fusilera aquí la desarmamos quitándole estos tornillos y sacándole unas grapas que tiene aquí esta y creo que por este lado ahí pueden apreciar la otra entonces bueno voy a desarmar y continuamos con este video estamos desarmando lo que es la fusilera obviamente para este procedimiento hay que desconectar allá el negativo de la batería ya está desconectado y para ir adelantando parte del video mientras se desarman vamos a aquí el conector vamos a buscarlo el C1035A vamos a buscarlo acá en el Mitchell vamos a poner aquí full búsqueda full ponemos C1035A aquí tenemos buscamos parte eléctrica cuerpo eléctrico vista de los conectores y tenemos aquí el conector C1035A vamos a darle click y nos conseguimos aquí el conector era el pin C1 el pin C1 aquí lo ubicamos C1 si vemos aquí en la leyenda el C1 dice que lleva un cable pink white que sería rosado con blanco blower motor really output aquí lo tenemos vamos a verificar ese pin en esta fusilera aquí en esta parte este es el el 1035A C1035A ya vamos a desarmar esa parte y verificamos con esto que está acá seguimos aquí entonces nos habíamos quedado en lo que es el proceso de buscar la continuidad del cable el punto donde estaba partido entonces aquí tenemos verdad habíamos visto que el cable este era el relé el cable que estaba haciendo el circuito abierto habíamos explicado que era el C1 el cable rosado con blanco que era la salida hacia el blower motor era la salida de relé hacia el motor soplado que es el blower este que está aquí es el cuarto a partir de esta esquina 1 2 3 y 4 C1 que es este que está aquí contamos un espacio en blanco el segundo el tercero cuarto donde tengo aquí puesto el multímetro que es aquí blanco perdón rosado con raya blanca verdad que ese es el 30 aquí en este en el relé verdad que no teníamos continuidad que hicimos acá este arnés sale por aquí entra allá abajo y sale por aquí por el caucho que es este que va aquí hacia acá aquí para resumir rápido o sea para tratar de hacer rápido el video ya nosotros desarmamos y buscamos las continuidades aquí desarmé corté el cable porque aquí estamos ya en la entrada hacia dentro de la cabina del vehículo en la pared de fuego verdad entonces dije bueno vamos a cortar acá para probar si aquí hay continuidad si de aquí para allá hay continuidad y aquí no bien entonces para saber es aquí si de aquí para allá hay continuidad y de aquí para arriba no hay entonces nada más pongo un cable de allá hasta aquí y empalmo aquí porque el circuito estaría bien para allá entonces si está mal para acá y aquí no entonces también empalmo aquí y lo meto para adentro para tratar de dejarlo no desarmar tanto todo el arnex entonces ya en este punto para mí fue este punto más cómodo corté tengo aquí ya para ver continuidad ahí el multímetro en el C1 en el conector en el pin y vamos a poner acá para ver si hay continuidad aquí como pueden apreciar hay continuidad de este lado aquí está el multímetro y ahorita vamos a probar de acá hacia el blower vamos a voy a pasar esta punta del multímetro por aquí para hacerlo más práctico para poderme irlo yo solo acá y pueden apreciar mejor voy a pasar la punta del multímetro por este lado voy a poner el multímetro aquí sobre el caucho verdad y la otra punta la quito del C1 y la voy a poner aquí para probar de aquí hacia el hacia el blower hacia el conector del blower disculpen que me salió el conector de acá del multímetro y listo entonces voy a conectar allá en el en el blower a ver favor Gilberto conecta el multímetro en el positivo ahí ok ahí está conectado en el positivo lo pueden apreciar y vamos a probar continuidad del otro tramo de cable que cortamos este que está aquí ahí lo estoy pegando y no hay continuidad entonces el cable desde aquí hasta allá está es donde hay el circuito abierto detalle importante que vi acá mientras veía las continuidades obviamente las vi antes de grabar porque para tratar de grabar el video lo más rápido posible vamos a quitar esta parte de aquí vamos a poner el diagrama del aire aquí en el michel vámonos aquí a diagramas vámonos a air conditioning 4.6 litros aquí y buscamos aquí el circuito del blower como pueden apreciar aquí el circuito del blower nos arroja aquí de que tiene solamente del 30 llega ese pin hasta el C1 1035A y directo de ahí dice que llega al front blower motor al motor soplador no dice que aquí hay algún otro conector pero miren el detalle que nos conseguimos acá que hay otro conector que no dice el manual si vemos acá a pared de fuego aquí está el otro lado donde estamos viendo ahorita y por aquí entre las nex vemos aquí el conector del blower que el cable rosado con blanco es el que llega directo del pin 30 del relé y él pasa por este arnés que está acá por este que está aquí y miren hay un conector aquí donde él llega aquí mirenlo el rosadito con con blanco se le va para acá y se mete en este arnés y si miren se mete aquí en el arnés aquí donde tengo el dedo y va por acá obviamente hacia allá vamos a voy a quitar aquí para ver si logro ver algo esta parte aquí sí que no es mismo no es no he verificado esta sí no terminé no verifiqué estoy extendiendo unas cositas allí y no verifiqué esta parte allí porque llega a ese voy a poner el celular acá porque llega a este punto acá sacamos este plástico que es puras grapas un clip y aquí ya tengo lo que es esto aquí donde están todos estos cables ok vamos a chequearlo este arnés sigue por aquí miren sigue por aquí se mete por ahí hacia esto debe ser el BCM este vehículo me imagino que pasa por detrás del BCM y sale allá no creo que esté conectado a esto porque según el diagrama no va conectado pero bueno nos conseguimos la sorpresa de que hay un conector aquí que el diagrama no me lo dice entonces en fin me imagino yo porque aquí tiene una alarma puesta se ve que tiene un tape que no viene de fábrica que al momento de colocar esto ese cable quedó en falso contacto y bueno llegó un momento en que en que arrojó la falla porque el cliente dice que eso estaba funcionando bien y que pues una mañana lo fue a prender y no arrancó el blower aquí tiene hasta un tubo de agua que le pusieron aquí entonces bueno en fin yo lo que voy a hacer en resumidas cuentas para no tocar este circuito el cable lo voy a empalmar allá donde hay continuidad directo aquí a este que es lo mismo va a ser de allá para acá entonces aquí es lo que voy a venir hasta el paso siguiente empalmar un cable de allá hasta acá y de empezar a armar todo lo demás ¿verdad? al empalmar yo ese cable allí voy a verificar después que le empalme la continuidad antes de armar de que haya continuidad de aquí allá después que haya continuidad al armarlo de aquí allá y si todo bien prendemos circuito y probamos así que bueno esta parte aquí voy a grabar hasta acá voy a empalmar todo y sigo después que ya haya armado todo así que bueno en fin y aquí el pin también importante antes de cortar acá probar este pin que no esté partido ya yo lo probé de todas maneras para que ustedes vean voy a probarlo yo acá voy a sacar aquí el multímetro tratando de grabar todo lo que son las fallas en vivo lo más que pueda tengo los muchachos trabajando en otros carros así que no por eso no los uso así que ok vamos por aquí saca el multímetro por acá entonces pongo el pin aquí en el 30 verdad para probar la continuidad en ese pin que esté bueno que sale por aquí abajo miren aquí lo tengo en el pin 30 eso es bueno probarlo porque no sabemos si ese cable si ese eso es una laminita no sabemos si está partida ese es el pin 30 y salen por aquí abajo vamos a ver si lo podemos apreciar aquí miren todos los pines que tiene por debajo la fusilera y el pin 30 contamos el número 4 de cerquina esta debería ser este vamos a enfocarlo lo mejor que pueda no logro enfocarlo ok voy a tener que pedir ayuda acá Jonathan por favor levantame esta fusilera un momentico aquí un poquito nada más para hacer una toma aquí levanta la 7 y así exacto entonces aquí es el pin 4 de la parte de arriba si contamos 1, 2, 3, 4 tiene que ser este ahí lo tengo ese es el 4 hay continuidad desde este pin acá no está partida la lámina y bueno nos queda nada más empalmar el cable y probar continuidad antes de armar y después armar y volver a probar continuidad después de armar así que bueno seguimos acá en este video ok aquí tenemos ya terminado lo que es el cableado este que vamos a poner aquí el cable para lo del lo del blower no hemos terminado o sea ya hicimos los empalmes no hemos terminado ya de embellecer esto obviamente aquí está el el uereguere aquí lo llaman uereguere en venezuela no sé cómo se llamará en otro lado este donde vamos a meter el cable para ya cerrar eso allí ya está ya está puesto y aquí miren ya aquí hicimos el empalme también es ese cable amarillo que vieron afuera lo pusimos aquí directo ahí el aquí el conector entonces pues y aquí si empalmamos todo bien puesto vamos a poner aquí para medir la continuidad en el cable este blanco con rosado que se ve aquí lo dejamos ahí una puntita de cable blanco con rosado para que no perdiera lo que es el seguimiento del diagrama entonces y aquí tengo la punta en multímetro puesta allí para probar continuidad la continuidad que nos daba aquí está el multímetro y seguimos aquí el pin 30 prendemos el multímetro y ponemos aquí en el pin 30 que era este que está aquí y ahí como pueden apreciar ya tenemos contribuido en el circuito así que aquí ya lo que queda es y aquí está medio armamos la fusilera ya le apretamos los tornillos las calzamos en su grapa vamos a terminar de conectar este positivo conectar un poco acá para conectar la batería y ya probar como acciona el relé que trabaje allá adentro y probar el circuito ya completamente aquí estamos limpiando aquí y bueno vamos a hacer eso y ya continuamos cuando esto esté cuando vayamos a encender completamente el circuito y como pueden apreciar acá pin 30 de lámpara el probar lógico y miren ya tenemos aquí el led verde que hay continuidad hacia el cable positivo del blower entonces ya aquí lo que nos queda es meter el relé para probar lo que es el circuito vamos a sacar esto el relé está por acá y lo colocamos ahí está colocado vamos a pasar switch y vamos a probar ahora que encienda el circuito para ya terminar de de armar bien todo el vehículo pasamos switch acá ahorita el papelito con que probé la primera y como pueden escuchar y aquí también podemos ver como sopla vamos a cambiar la tercera velocidad ahí bajó segunda casi no sopla primera es mínimo el soplo ahí vamos a ver si puede verse ahí es mínimo mínimo si puede escucharlo en la cámara y bueno y aquí tenemos este caso resuelto lo que nos queda es terminar de armar todo prender el aire prender el vehículo prender el aire a ver qué tal lo enfría porque obviamente esto llegó sin soplar y no sabemos qué tanta calidad de frío puede tener este vehículo y el cliente dijo que también nos aprovecháramos y le chequeáramos eso entonces vamos a terminar de armar limpiar el vehículo para irnos a eso pero mi gente estamos aquí ya con el Mustang totalmente ya terminado el trabajito aquí de lo que es el 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 circuito que tenía en el blower en el soplador del aire por aquí tenemos prendido una temperatura de 9 grados es la tercera velocidad del soplador este ya le chequeé las presiones y todo bien tiene su capacidad entonces no pase esa parte del video porque la realidad es no hay nada por allí ya armamos todo aquí embellecimos ya limpiamos el tablero vamos ahorita a pasar allá al área de lavado para allá donde lavamos los vehículos para tener este carro ya aspirado lavado por dentro su capicería listo nada más para el disfrute así que bueno miren aquí va bajando la temperatura 8 grados vamos a ver si va a ir cuando la gente se va a ir ya al final entre 5 grados a 7 listo esto es todo por hoy quería compartir con ustedes este video y a ver si llega aquí un vehículo en particular cualquier vehículo de cualquier marca miren no me prende el soplador muchas veces el soplador muchas veces son los carbones el soplador muchas veces el soplador se quiemos muchas veces es muy fusible en este caso bueno cableado entonces ya es más trabajo un proyecto más engorroso y el carro un vehículo aunque es 2007 que ya tiene unos cuantos años está bien bien conservado está como nuevo está bastante conservado apenas lo que tiene son 44 mil kilómetros pero bueno así pasa a veces por no usar los vehículos los cables se surfactan se dañan así que bueno sin más nada que agregar espero les haya gustado comenten denle like compartan así que bueno una vez más gracias por ver mi canal chau